¡Hey! ¿Qué onda dragones? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Esme Díaz y estoy nuevamente aquí saludándonos en el canal de Dragon Pharma México, Dragon Pharma Latino y bueno, el día de hoy está conmigo y me acompaña una nueva integrante del team que para mí es una bebé, creo que es la bebé del team y bueno, estoy muy feliz de compartirles porque bueno, ella también compite, es wellness, así que bueno, denle la bienvenida a la nueva baby, Karime. ¿Qué onda dragones? ¿Cómo están? Yo estoy muy, muy emocionada. Primero, es mi primera vez aquí en Monterrey y estamos aquí por el evento de inauguración de World Gym aquí en Plaza Áurega. Bueno, el día de hoy estamos aquí porque vamos a hacer un video de upper body, principalmente vamos a entrenar hombritos, te gusta también entrenar hombros, ¿verdad? Me encanta entrenar los cocos. A mí también, entonces pues bueno, también no olviden suscribirse al canal de Dragon Pharma, dejarnos comentarios, darle like al video, compartirlo. Ya saben que siempre leemos los comentarios y nos gusta mucho saber qué es lo que les gusta ver y demás, así que no olviden dejarnos ahí su comentario. Y pues bueno, sin más que decirles, vamos a darle. Ahora sí llegó el momento que más nos gusta, bueno, para mí es mi favorito porque si no, no me sale el entrenamiento. Vamos a darle al pre-entreno Venom, es el momento Venom. Es el momento de disfrutar el poderoso manjar. Ok, vamos a tomarnos un scoop. A ver, hay algo que quiero recalcar y es algo que me gusta mucho que yo no he visto en muchos pre-entrenos. La neta es que, no sé tú, pero yo hay en muy pocos pre-entrenos que he visto esto que tienen dos scoops, uno grande y uno pequeño. Entonces eso es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando vi los pre-entrenos de Dragon Pharma. Entonces, bueno, en lo personal yo siempre me tomo el scoop pequeño porque sí me gusta la cafeína, pero no me gusta tanta cafeína. Yo también, yo también me tomo el scoop pequeño. Aparte siento que va de acuerdo con nuestro tamaño, ¿no? Sí, está bien. El chiquito para las chiquitas y el grandote para los grandotes. Sí, claro, siento que el grande es más como para hombres, como que más grandes, pesados y así. Y el chiquito para las niñas está bien. La media, perfecto. El pequeñín de sabor sandileta. ¿Qué te ha parecido este sabor? Sandileta, sueño con sandileta. Es mi sabor favorito desde que lo probé. Desde que lo probé, le di, le di, le di, le di y ya llevo varios, ¿eh? Sí, igual, creo que es el que más pido, el sandileta. Y también el de sangre de dragón, ¿lo has probado? No, no creo. Blood Dragon, creo que se llama algo así. Este también es muy rico, también es muy rico. Pero este me gusta más porque literal sabe a sandía, pero sabe como a una sandía como si fuera como esquíroso, o sea, como de... Sabe a un dulcecito. Como de dulces. Sabe a un dulcecito. Como aciditos, ¿no? ¿Sabes a qué me da sabor? Como a una paletita de esas de sandía que tienen chilito. Anda, anda. Sabe delicioso. Sí, a mí también me gusta. Pues, salud, Kari. Salud. Por un digno entreno de cocos. Para adentro, vámonos. Ok, vamos a comenzar haciendo unas elevaciones laterales con un peso muy bajito, la verdad. Es mínimo, vamos a hacer unas 20, ¿te parece? Sí. Para calentar. Vamos a ir calentando los motores. Ya estiramos un poquito, ¿eh? También es importante como que hagan unos previos estiramientos de los brazos. Un poquito de movilidad. Sí, sí, sí. Un poco de movilidad. Y obviamente evitar lesiones. Entonces, pues bueno, aquí unas pequeñas elevaciones para entrar en calor. Hacemos 10 con supino y 10 con prono. 4, 9, venga, 10. Ahora sí, ya sentimos como que un poquillo el punto, ¿no? Sí. Ya le dimos como que un minitura al gimnasio, vimos las máquinas, la neta están buenísimas. Sí, hay muchísimo, muchísimo que hacer aquí. Están muy buenas. Yo me siento en Disney aquí. O sea, es que siento que este es el Disneyland de los mamados. Entré y es como guau. Aparte, no manches, está hermoso. Sí, está divino. Tanto máquinas como todo, el mural, la decoración. Iluminación también. Importante, la iluminación. Sí, todo está muy cool. Pero bueno, para aprovechar esas máquinas vamos a hacer, normalmente yo entreno más con libres. Tú también me comentaste, ¿verdad? Sí, al principio estábamos comentando que normalmente para darle un brito trabajamos con pesos libres, lo que son mancuernas, pero la verdad es que aquí hay máquinas 10 de 10 que no hay que desaprovechar. Exacto. Entonces vamos a comenzar y me gusta trabajar el hombro en circuito, así es que el día de hoy vamos a hacerlo en circuito. Vamos a comenzar con unas elevaciones laterales en una máquina y así poco a poquito les vamos a ir explicando el training de hoy. Muy bien, vamos a estar en esta primera máquina que es con la que vamos a comenzar nuestro circuito de hoy. Aquí vamos a hacer unos laterales sentadas, pero a ver, esta máquina yo ya la he visto en otros gimnasios, nada más que aquí la veo como que un poco diferente, estos se ven muy cómodos. Ahorita la vamos a calar a ver qué tal se siente. Se ven mejor que las almohadas de mi casa. Sí, la verdad se ven muy, muy buenas, se ven muy cómoda la máquina, me gusta mucho. Entonces vamos a hacer aquí unas elevaciones laterales, vamos a darle 12 repeticiones y todo el circuito lo vamos a repetir en cuatro veces. Estoy en nada de competir, Esme, no me quiero lastimar, quiero triunfar, así que vamos a darle con Calva. Literal, ya va a empezar su peak week la próxima semana. Sí, regreso a mi ciudad y empieza mi peak week, así que... Sí, tampoco vamos a cargarte tanto, pero sí, va a ser un buen entrenamiento también. Venga. Vamos a darle aquí 12 repeticiones, así que dale, Cari. Muy bien, es la primera vez que veo esta máquina, es la primera vez que uso esta máquina, así que dame indicaciones. Ok, ¿cómo la sientes? Se siente cool, ¿verdad? Sí, se siente cool. Me siento muy estable, me gusta. Sí, sí, es que eso es principalmente, o sea, como que te da mucha estabilidad. Ok, baja todo, baja todo, eso, ahí, ahí, eso, que sientas que tope, pero sin recargar el peso abajo. Vale, vale, vale. Simplemente que baje todo, eso ahí y sube, eso, muy bien, ahí, perfecto. 4, venga, ahí, perfecto, sube, ahí. Aquí estamos trabajando totalmente la cara lateral del hombro, estas elevaciones laterales, literalmente es para eso, para la parte lateral del hombro y que se vea esta elevación redondita que se le ve aquí a Cari. Si se dan cuenta, ella ahorita ya se le ven hasta las fibras musculares porque, pues bueno, ya está a punto de competir, ya viene bien definida y trae muy bonito trabajo en sus hombros, entonces aquí podemos apreciar súper bien su trabajo. Sí. Súper bien, Cari, vale. Yo siempre he pensado que, que bueno, no sé tú, que técnica va por encima del peso. Ah, claro, sí, eso es de ley, eso es de ley. De ley, de ley, de ley, de ley. Entonces, a mí me gusta mucho enfocarme en lo que estoy trabajando, mente, músculo, darle. Tú, 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 tú. Sentirlo. Sí, 100%, primero la técnica antes que el peso. Venga. Ok, venga. Terminamos y aquí le vamos a dar, les digo, 12 repeticiones, va a ser nuestro primer ejercicio del circuito y vamos con el segundo ejercicio. Bueno, venimos a la segunda máquina que va a ser nuestro segundo ejercicio. Van a ser nuevamente unas elevaciones laterales, pero aquí lo vamos a trabajar de una manera diferente. Esta ventaja de aquí, de este ejercicio, es que lo podemos hacer unilateral y como siempre les digo, a mí me gusta mucho trabajar de forma unilateral, porque a veces en las máquinas siempre tenemos un lado más fuerte que otro, o sea, eso es de ley, todos tenemos un lado con más fuerza que otro. Un brazo con más fuerza, un brazo con más fuerza, una pierna con más fuerza. Y más desarrollo también. Sí. No sé si te pasa, pero siempre tenemos un lado más grande. Sí, a veces en mis historias me ponen, oye, se te ve una pierna más grande y yo. Sí, sí, porque aparte la gente se super da cuenta de todo, ¿verdad? Pero bueno, para evitar ese tipo de situaciones y poder nivelar un poco un lado con el otro, es importante también trabajar de forma unilateral. Entonces, aquí vamos a aprovechar esta máquina para eso. Así que, Kari, vamos a hacer lo siguiente. Levantamos una, bajamos, levantamos la otra, bajamos y luego levantamos ambas. Y esto lo vamos a hacer ocho veces. Cada vez que sube ambos brazos, cuenta como una repetición. Ok, ahí vamos con tres, tres, tres. El peso está muy... Eso, muy bien. ¿Cuatro? Muy normal. ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro, muy bien. ¿Cómo sientes el peso? Muy normal, la verdad, yo creo que sí lo vamos a poder subir. ¿Sí? Ok, está muy mamada Kari, ella quiere más peso. Ahorita le vamos a poner más peso. Como que el Venom pegó de más, Esme. Ya está pegando ahora sí el Venom. Sí, ya, ya se me calentó. ¿Cómo sientes? Bien. ¿Bien ahí? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Cuando levantes ambos, ahí. Trata de no levantar de más. Eso, ahí. Ahí. Aquí. Eso, ahí. Que no se nos vaya hasta arriba los brazos porque perdemos tensión en el ejercicio. Entonces, vamos a cuidar que levantemos nada más aquí. Eso, ahí. ¿Por qué? Porque si subimos de más, a la hora que nuestro brazo sube de más, ahí pierde la tensión del ejercicio. Entonces, el rango de movimiento es hasta la altura del hombro, ¿vale? Ven, siempre se aprende algo nuevo. Ahí, eso. Y aquí también estamos trabajando la parte lateral del hombro. Ok, entonces, este es nuestro segundo ejercicio. Ocho repeticiones. Uno, uno, dos. Y listo. 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 Ok, vamos a darle al tercer ejercicio de nuestro circuito, vamos a hacer un press normalmente yo lo hago con mancuernas yo también, me gusta mucho normalmente, o sea, está cool pero ¿por qué? porque normalmente vamos a gimnasios donde no hay máquinas muy cool entonces aquí estamos en Disneyland vamos a aprovechar todos los juegos y vamos a aprovechar esta máquina ya la medio calamos, ¿verdad? sí, ya estábamos viendo también, más o menos checando el peso y bueno, le pusimos 10 libras por lado aquí vamos a hacer 12 repeticiones igual, pero aquí vamos a trabajar en un tiempo diferente vamos a subir en 3 segundos, 1, 2, 3 y bajamos en 1 ¿vale? vamos a darle de esa forma unas 12 repeticiones y venga, 1, 2, 3 y abajo 1, 2, 3 y abajo en un segundo abajo eso, 1, 2, 3 y abajo si se dan cuenta, tú síguele Cari si se dan cuenta Cari, ahorita que le dije abajo vean que este brazo topa primero porque en este tiene más fuerza y en este le cuesta más bajar porque tiene menos fuerza entonces es aquí la importancia de que las máquinas tengan el peso de forma unilateral porque así te estás esforzando de igual manera con ambos brazos aunque este se le facilite más que este pero ambos están cargando lo mismo entonces a la hora de que el músculo se desarrolle pues se va a desarrollar igual porque ambos están cargando el mismo peso a pesar de que les digo de un lado tengan más fuerza que de otro entonces esta es la ventaja más grande que yo le veo a este tipo de máquinas que tengan los pesos unilaterales porque normalmente trabajamos en otros gimnasios con máquinas que todo el peso está concentrado en una misma máquina y pues les digo el esfuerzo va siempre de un lado que del otro entonces aquí esto la neta me encantó está muy 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 cool me da risa como es me habla y yo estoy concentrada pero ya llevo como más de las que son no sé pero se siente se siente y es muy cierto eso o sea me encanta que los pesos sean de forma unilateral para poder trabajar bien el músculo 1,2,3,3,4 este es nuestro cuarto ejercicio y vamos a darle 12 repeticiones pero 12 repeticiones bien controladitas y bien hechas o sea es importante que si hacemos 12 repeticiones no las hagamos como que así 1,2,3,4 no sino que vean Kari como está concentrando realmente el trabajo ahorita Kari por ejemplo ya lleva como 30 repeticiones no ha cambiado de brazo hasta que hasta que ya no puedo amar pero bueno bien inclinadita inclinado eso se me fue la palabra inclinada eso ahí levantamos igual lo mismo que las otras elevaciones vamos a intentar a intentar de no irnos muy arriba ok 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 eso ahí me ayudas como cuando llegue a nivel a ver ahí un poquito más un poquito más ahí perfecto ahí eso ahí en todo momento sientes el trabajo ¿no? sí y tú como pues no sé desde que sumo exacto y bajo de eso se trata no que bonitos brazos tienes me encantan gracias eso muy bien ¿cuántas van? ok 10 creo venga 2 más 11 y última venga 12 muy bien ya terminamos como que el primer el primer circuito bueno ese es el circuito completo ya terminamos la primera vuelta y vamos a darle cuatro vueltas completas a estos cuatro ejercicios bueno ya me encueré ok ya empezó a hacer calorcito bueno no desde hace rato desde que empezamos dale sí vamos a darle a la segunda vuelta ¿va? va perfecto ya le subimos un poquito el peso ¿eh? sí sí hace ratito era para nada más entrar en calor y explicación pero ahorita vamos a darle venga ahora sí espero no perder la cuenta de la repes venga van como cinco ¿no? sí venga 6 aparte o sea tenía horas que se hubiera quitado esa blusa vean esto tiene súper lindos los hombros me encanta 10 me encanta súper súper bien venga 11 última venga 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 12 tú sigue contando pero se me hace muy chistoso como hay contraste entre nosotras de que yo voy yo me estoy preparando para mi primera competencia y literal esme o sea se va a la Olimpia se me hace sorprendente el contraste ese ¿sabes? sí literal y también es mi primera vez pero bueno en el Olimpia es la primera vez en el Olimpia madre mía sí literal o sea todavía como que a veces estoy en el shock de que neta neta voy a ir a la Olimpia pero sí estoy muy feliz estoy muy emocionada como que disfrutando todo el proceso fue mi la verdad desde que yo empecé a competir fue como que mi sueño lo veía primero como un sueño luego decidí que le iba a ver como una meta para trabajar sobre eso y bueno ya se convirtió mi duda es ¿a los cuántos años tú te aventaste tu primera preparación? 23 23 uy ok entonces yo tengo 19 sí de hecho o sea me sorprende porque siento que estás muy pequeña pero pues está bien o sea bueno yo mi consejo sería como que te la lleves súper relax o sea llévatela disfrutar exactamente disfrutar realmente exactamente o sea disfruta tus preparaciones disfruta tu proceso no trates de apresurar nada llévatela tranquila preocúpate por tu salud primero antes que todo antes que cualquier título antes que cualquier competencia preocúpate por tu salud primero y disfruta disfruta sí yo siento que tiempo hay y las cosas buenas siempre van a llegar en su debido momento claro 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 vamos a darle última repetición última vuelta última serie bien concentrado de estos ejercicios movimiento bien concentrado eso recuerden que aquí estamos dándole posterior y bueno al final vamos a darle un drop set o una piramidal o una piramidal exactamente pero lo vamos a dar con press a mí me encantan los press y más de piramidal ok le damos aquí 12 y cambiamos de brazo y siguiente es 12 que tiene ligeramente píjera del color también que puede poder bajar entonces es que la pasión de es que la de la la Vamos a hacer ya el último ejercicio. Para terminar de tronar estos coquitos le vamos a dar press, al principio decíamos que era nuestro ejercicio favorito darle press libre, a mí me gusta mucho hacer press con mancuernas, lo que vamos a hacer ahorita va a ser un drop set o una serie piramidal, pero vamos a empezar con menos peso o con más peso? Sí, vamos a empezar con menos peso, aquí tenemos las de 15, vamos a darle 15 repeticiones con el peso ligerito, de ahí le vamos a subir el peso y le vamos a dar 10 repeticiones. Y de ahí subimos a nuestro peso máximo y le vamos a dar entre 6 y 8, y bueno con eso terminaríamos, primero la haces tú, ahí la hago yo, nos ayudamos mutuamente. Su, 4, venga aquí, eso ahí, 5, venga 6, aprieta la plume, cuantos van con este? Con este vamos a hacer 10, va? Va, eso, bajo todo, subo todo, 4, venga 5, su, 6, venga venga 5, dame una última, dame una última. Y una más, 6, una más, venga venga venga, eso si me gusta. 6, 3, 4, 6, 7, 8, 3, 4, venga arriba, arriba, arriba. Bueno dragones, hemos llegado al final de este video, ya terminamos de entrenar coquitos, vean nada más como quedaron esos cocos bien bombeados, los reventamos literalmente. Estuvo muy bueno el entrenamiento y pues bueno la verdad es que estamos muy agradecidas con Dragon Pharma y World Gym. Muchísimas gracias Dragon Pharma, muchísimas gracias World Gym por regalarnos esta bonita experiencia, yo soy la más emocionada, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios porque voy a estar pendiente, voy a estar leyéndolos, como saben soy nueva en esta familia y espero que me reciban de la mejor manera, así como es me lo hizo conmigo. Muchísimas, muchísimas gracias y pues nos estaremos viendo. Sí, ojalá que sí, hagamos muchos más videos juntos, déjenos en comentarios porque bueno como saben Karime es wellness, entonces a mí la neta me encantaría hacer otro video con ella, pero pues ahora de pierna estaría 10 de 10. Estaría muy bueno, así que comenten mucho para que lo hagamos y bueno ahí les estaremos leyendo, no olviden suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo, darle me gusta, absolutamente todo ya saben. Y bueno nos veremos pronto, bye, bye drones.